Ok, es el Neo desde Bilbao para León. Y así os dedico ya a esta improvisación. Pon el PowerPoint pedazo, tú y hago presentación. Está muy claro, porque yo soy el sincero. Y ahora mismo voy a ser el jodido jardinero. Improvisando, me da igual lo que me digas. Hablamos de jardinera y tía, y me representa en garada diva. Es el jardín del Edén, mi nena. Ahí están los adolescentes buscándose problemas. Está muy claro, en camisas de once varas. Luego pregúntate quién les aguantaba. Si hablamos del efecto túnel en improvisaciones, eso en física lo hacen los jodidos electrones. Está muy claro, el túnel, pedazo ping-pín. En Bilbao hay uno atascado, siempre es el de Malmasín. Lo hago así de guapo, porque es la putada. Yo tengo la cultura y la altura de cultura urbana, jugando con estructuras que a muchos les molaban. El talento a mí siempre me representaba. Ya sé que me falta quizás algo de flow, pero el rap actualmente es un jodido talent show. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!